El control de contagios de COVID-19 en Centroamérica se dificulta luego del paso de los huracanes Iota y Eta, explica la OPS. Como la ven aquí en pantalla, muestra una situación difícil con Eta y con Iota, más de 8 millones de personas afectadas, más de 653 mil personas evacuadas y fíjense en la cifra de los establecimientos sanitarios perjudicados, más de 640 establecimientos del tipo que fueron perjudicados en el medio de una pandemia y vemos cómo estos dos huracanes han afectado algunas de estas mismas zonas en Nicaragua, Honduras, el Salvador, parte de Belice y algunas zonas también en el Caribe. Y estos son los establecimientos sanitarios que fueron afectados en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia. Son hospitales, son establecimientos sanitarios que brindan atención a las personas de la comunidad y los refugios organizados a nivel de los países están albergando a millares de personas y no necesariamente en las condiciones que son aceptables y que son situaciones que tal vez eviten, por ejemplo, el contagio. Los funcionarios del organismo mostraron evidencias de lo peligroso para la salud que fueron los albergues humanitarios que se destinaron en la emergencia. Cuando ETA afectó a Honduras, Nicaragua y al resto de los países de América Central, cayó drásticamente el número de casos notificados e incluso después del huracán Iota, la notificación bajó. Claramente este es un desafío para notificar los nuevos casos y detectar los nuevos casos y por eso es que la OPS ha estado respaldando a los países para aumentar no solo las intervenciones en el campo de la salud, sino también las pruebas que hacemos a nivel de la comunidad, de las comunidades afectadas y de los refugios. Y este es el resumen del impacto de los huracanes en los países, instalaciones sanitarias dañadas, por supuesto, pérdida de acceso a la atención sanitaria en zonas ya vulnerables, falta de personal sanitario, menor capacidad en los hospitales y los refugios que incluyen, por ejemplo, a personas de edad avanzada. También el efecto en los sistemas de agua y saneamiento es muy difícil mantener el control y se aumenta también la probabilidad de enfermedades transmisibles a través del agua y por supuesto la COVID-19 y ven aquí el hacinamiento también en los refugios con la diseminación del dengue, leptospirosis, malaria y todas estas enfermedades. Marcos Medina, Noticias 12.